Bueno, qué tal, buen día Martín, un gusto conocerlo y un gusto poder entrevistarlo para Viajando con Carlos que siempre tenía ganas de entrevistarlo y siempre llamó la atención todo lo que hizo y cómo califica lo que hizo, digamos, qué es para usted, una hazaña, una locura, qué es? Bueno, para mí no es nada, para los demás es algo muy importante para mí fue caminar un poco más y digamos, cómo se le ocurrió la idea de caminar esta distancia tan extrema? Hay que empezar principalmente porque yo soy descendiente de los primeros colonos galeses y ellos hacían siempre caminatas, entonces yo comencé caminando con ellos Sí, 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 sí ¿Qué hacían caminatas ahí en Trelew? Entre Lew, entre Lew, de Madryn a Rawson y Vuelta, hay una cabalgata que yo la hice caminando Claro, ¿y cuántos kilómetros son ahí? Claro, los primeros que hice fueron 70 kilómetros de ida, 70 de vuelta Después hay una cabalgata de 800 kilómetros que yo decidí hacer toda la vuelta que hizo nuestro primer gobernador, Jorge Luis Fontana, y que son 2.152 kilómetros Claro, que eso todo caminando con un carricate pilchero ¿Eso siempre, eso fue en qué año más o menos? En 2016 2016 Después decidí, dos o tres meses después, como el avaro cuando tiene mucha plata y siempre quiere más plata, bueno, yo empecé caminando un poquito, después caminando más, ahora quería caminar más Claro, claro Entonces bueno, ahí decidí hacer algo más trascendental, o sea, no solo que me conozcan los vecinos, sino que me conozco un poco más de gente Bueno, busqué en internet y decidí Ushuaia, Alaska, el fin del mundo del sur con el fin del mundo del norte El norte Y entonces como encontré que alguien ya lo había hecho en 1970 caminando, pero él había pasado solo por la 40 de Argentina y fue derecho para allá ¿Qué era? ¿Un argentino? No, un inglés llamado Georgie Sí, o sea, él fue de, digamos, de Ushuaia De Ushuaia, Alaska Sí, sí Pero El único, el único que había ido Caminando solamente Caminando, sí, 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 solamente caminando, lógico Entonces, porque a caballo han ido muchos Sí, sí, sí Han ido tanto hombres como mujeres a caballo Este, bueno, yo decidí agregarle, para hacer un poco más de kilómetros, pasar por las 23 capitales, ciudades capitales de provincias argentinas Sí, 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 sí Entonces, ahí nomás, de Ushuaia a Alaska se hicieron 10.000 kilómetros Claro En realidad, en forma directa son 5.000 Claro Yo hice el doble Y de ahí sí, pasé directamente a caminar lo más recto posible Y... Otra de las cosas es que yo no iba turísticamente Yo iba haciendo un rally Un rally es tomar los caminos más rectos y en la forma más rápida posible Claro, 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 claro Y, digamos, vos esto, se te ocurre la idea Y tu familia, vos le comentás a tu familia y que tu familia qué te dice No, ya están acostumbrados a que yo salgo al campo y estoy 2, 3 meses en un lado 2, 3 meses en un lado Ah, claro, haciendo tareas de campo, digamos No, no tiene... Como que no tienen problemas en ese sentido Bueno, y se te ocurre, bueno, el día que saliste, ¿te acordás qué día era? Sí, salí el 31 de octubre de 2017 De 2017, muy bien Y me paró la pandemia en 2020 En Estados Unidos En Estados Unidos O sea, estuviste prácticamente... Hasta el último día que caminaste, ¿qué día sería? O sea, total son 2 años y 2 meses caminando Claro Pero aparte yo estuve 3 meses esperando que pase el invierno primero Y 6 meses más después que me volvieron de la frontera de Estados Unidos con Canadá Sí 6 meses más para que se abra la frontera por el COVID-19 Claro, claro, claro Así que, y con respecto, digamos, a... Cuando vos dejas de caminar, ¿qué día, te acordás qué día era? No, no ¿O un mes? Era en marzo Marzo del 2020 Claro, o sea, ya había... estaba pasando el invierno Sí, yo me acuerdo porque yo seguía tu viaje Y me acuerdo que también el frío también te tuvo un poco, ¿no es cierto? Sí, por eso, 3 meses primero estuve por el frío Claro Porque a mí me trajeron desde un pueblo, que no me acuerdo ahora cómo se llama Sí, 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 hasta... Fargo Fargo Ese día, a los dos días que yo llegué ahí, ese día hacía 26 grados bajo cero A los dos días hacía 32 grados bajo cero Claro, imposible seguir caminando, ya estaba Exacto, así que ahí tuve que... Y justo paralelamente se da lo de la pandemia Porque justamente... Claro, o sea, un mes después... Ya no se podía salir más Yo llegué el 8 de enero ahí a Fargo Ah, claro Después tuve 5 días más caminando para llegar hasta Winnipeg Hasta Emerson Sí, sí, sí Y bueno, y ahí tuve que volverme Pero lo hice 3 meses después, así que en marzo o abril, por ahí Fue que caminé Y digamos, seguimos, vamos a volver hacia atrás, digamos Siempre, ¿qué tareas hacías vos en el...? Bueno, yo llevé herramientas como para hacer gas, luz, agua, alguna cosa de esas Te proveías... Pero, claro, nunca necesité usar la herramienta Porque la gente me ayudó más que demasiado Muchísimo Muchísimo Me ayudó toda la gente Yo cuando salí de Ushuaia, por supuesto, nadie me conocía Sí, sí, sí Pero una vez que ya estaba después de Ushuaia Toda la gente empezó a aportar tanto dinero como comida Darme lugar para que me bañe Para lavarme la ropa Para quedarme un día, o sea, en la noche ¿Te acordás con cuánto dinero saliste, digamos? Y sí, o sea, no recuerdo el monto Pero yo vendí una casilla rodante y una máquina grande De trabajos de madera Para sustentarme Y resulta que... ¿Y vos decías que con eso iba a alcanzar? No, no, no Yo pensaba que algo me iban a ayudar Ah, bueno Pero fue tanto, tanto lo que me ayudaron Que jamás usé un peso de... Uh, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Es más, el pasaje por avión Y el envío del carrito El carricate pilchero Lo hicieron todos los norteamericanos, digamos Claro, claro Porque ellos hicieron una cuenta Donde juntaron dinero Y estuvieron para enviarme nuevamente para la Argentina Qué bien, qué bien Y, digamos Sé que algunas dificultades has tenido ¿Cuál recordás como una dificultad grande que... Que, no sé, un problema de salud que hayas tenido en estos dos años y pico? No, salud siempre bien Tuve un refrío en Formosa Otro refrío cuando entré en Estados Unidos Fueron las únicas dos veces que estuve mal ¿Refrío? Un refrío, un refrío común de eso que uno se tira en la cama dos días Y listo, se pasó ¿Y qué, a qué lo atribuís así? Digamos, tanto salud porque son cambios climáticos Cambio de todo, problemas de estómago, comidas distintas No, yo estoy criado en el campo, así que... Como que estás curtido, digamos Como cualquier cosa, camino a cualquier hora O sea, siempre, por supuesto, de día Nunca caminé de noche Creo que dos o tres veces caminé de noche Por alguna cosa excepcional Pero nada más Claro, claro, siempre diría En el Chaco Estaba todo... Estaba el pavimento Y al lado del pavimento el agua Claro, claro Entonces no podía descansar en ningún lado Claro, claro Hasta que llegué a una entrada grande de campo Donde sí pude hacer y ya era la una de la mañana Claro Creo que fue de los pocos días que yo me acosté muy tarde Claro, y ahí como que ibas improvisando o vos ibas a... Totalmente improvisando Totalmente No era que vos decías Voy a caminar hasta tal punto No Y de ahí me voy a tirar a dormir O a... Yo siempre salía No sabía cuándo salía Y llegaba No sabía cuándo llegaba Claro Y cuando más o menos llegaba ¿A qué hora dejabas de caminar, por ejemplo? Yo mientras que estaba en todo lo que es la Patagonia, Buenos Aires Todo eso que es tierra plana Este... Ahí salía antes de las 6 de la mañana A veces a las 5 de la mañana Y dejaba a las 5 o las 6 de la tarde Bueno Y ahí ya, digamos Pero al mediodía sí, para comer un poco Claro, claro Siempre Yo a las 10 de la mañana siempre me da hambre Así que pasé Me comía una manzana, alguna cosa Al mediodía Hacía mi comida O ya llevaba una comida hecha Y dormía una siestita de media hora Y ya está Pero siempre paraba dos horas al mediodía Para descansar un poco más Claro Tenés un... Y después a las 6, a las 7 ya paraba de todo Claro, un estado físico bárbaro Lo que pasa es que yo soy jaguelero Soy... Hago pozo, arreglo molinos, hago alambrado Entonces en el alambrado se camina muchísimo Ah... Parece que no Que uno hace 5.000 metros Y esos 5.000 metros los camina 50 veces Claro, como que ya estás preparado toda tu vida Fue caminar, digamos Y bueno, o sea Ahí se entiende por ese lado Y después cuando, digamos Vas avanzando en los países ¿No es cierto? ¿Nunca te encontraste con problemas de inseguridad? O... 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 No, no ¿No? ¿No? En donde yo me acostaba a dormir Aparecía la policía Y me decía Señor, siga porque acá lo van a matar, lo van a robar, lo van a... algo Sí, 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 sí Y no, nunca pasó nada Una sola vez me robaron el celular y a la hora la policía me lo trajo de nuevo Así ¿Pero y cómo fue ese hecho? No, yo estaba comiendo y me lo sacaron del bolsillo Ah, ¿en qué lugar era? Es por eso que ahora uso mi antirrobo Ah, mirá Está bueno eso Con este me lo sacan y bueno, hasta ahí llega Hasta un metro Está bueno ese sistema, ¿eh? ¿Y en dónde era eso? ¿Qué te pasó eso? Bueno, decir... ¿En la Argentina, no? Decir el lugar es echarlo para atrás No, no, no Es zona turística, todo ¿Pero era acá en la Argentina? No, no Ah, era en otro país Era Bueno, y... Y digamos, y ese momento... Bueno, ¿sufriste el robo? Después, o en otros lugares no tuviste grandes inconvenientes No, no, no Nada más que algún robito así que... O más pérdida que robo Porque por ahí alguien me sacó la campera también También me la devolvieron Claro Y a las mañanas, ¿no te venía ganas un día de decir... O sea, a veces no caminabas Hay días que no caminabas cuando había mucha tormenta o esas cosas Yo caminé siempre ¿Siempre? Haga un diluvio Haga ventarrón Lo puede ver en los videos que yo he agarrado Como ser en el Istmo de México Es peor que la Patagonia para el viento Ah, claro, claro Y ustedes ven que ahí tengo filmaciones donde voy caminando Sí, 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 sí No, bueno, pero me digo, me imaginaba, digo que a veces lluvia... No, yo voy caminando siempre Lo está empapado, digamos Sí, 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 pero... Y eso no te hacía nada, no te provocaba nada La verdad que es bárbaro Y, digamos, te ibas contactando con tu familia Ellos, ¿qué decían? Sí, yo ponía... Los estados Claro, y de ahí como diciendo que estabas bien, digamos Sí, sí, sí En 1965 llegaron a Bahía Nueva Que hoy es el actual Puerto Madryn El barco, el velero Mimosa Y, bueno, de ahí, de siendo yo Uno de una familia El hombre y la mujer Llegaron a Puerto Madryn Y de ahí viene la descendencia, digamos De los galeses por parte mía Después yo soy apellido vasco, Echegaray Echegaray Pero eso ya, después de mi madre Ya se casó con un vasco Claro, claro Los vascos llegaron ahí, digamos, a la zona Veinte años después Cuando ya los galeses habían acomodado todos Ya había tren, ya había... Este... ¿cómo se llama? Todo Claro, claro, claro Qué bueno Buenas cosechas Porque ellos llegaron y nunca tuvieron una buena cosecha Sí, sí, sí Hasta casi diez años después Porque no entendían la tierra Cómo se cultivaba, cómo se regaba Allá no es como acá en Buenos Aires Que llueve, ¿no? No llueve jamás Llueve muy poco Allá, si llueve en 200 milímetros al año Es mucho Es mucho, claro Y acá lo que hay en un... Bueno, y ahora Martín ¿Qué andás haciendo por Buenos Aires? ¿Andás recorriendo? Bueno, los otros días me enteré que un amigo mío Que ya ha hecho 500 kilómetros en su motito Estaba por presentar un libro donde habla de mí De nuestro encuentro en Perú Entonces me acerqué hasta acá Hasta... ¿Cuándo me acuerdo? ¿La provincia de Buenos Aires? ¿Argerich? ¿Era algo así? Argerich Sí, sí Argerich Bueno, entonces fui ahí Y ya apareció gente Que no, que andate a mi campo Que qué sé yo Y bueno, dos días en un campo Cuatro días en otro campo Y así voy a dedo haciendo... Sí, sí Fuiste a ver a dónde están los caballos Ah, Gato y Mancha, por supuesto Cualquier cosa de esas Como ser ahora Quisiera ir a donde está la carretilla del Vasco De la carretilla Claro En Luján En el Museo de Luján En el Museo de Luján, sí, sí La otra vez lo vi Creo que me parece que estaba cerrado El otro día justo Bueno, también este... Puedo alargar un chivito Sí, sí, sí También quiero conseguir un par de zapatos Punta de acero De los que usé Que me duraron 5.500 kilómetros Este... Que también lo hacen ahí en Santa Fe En... ¿Cómo era? Santa Fe Sí ¿Y querés ir ahí hasta? En Rosario En Rosario ¿Vas a ir hasta Rosario? Posiblemente vaya a la fábrica Ahí a Rosario Ah, la fábrica de los zapatos Sí Y esos salieron buenos, ¿eh? Salieron muy buenos Sí, sí, sí Así que bueno ¿Y algún otro detalle que uno a veces no se imagina Y que vos considerás que es importante? Gasté 5 pares de zapatos 5 pares llevaste Sí Los primeros 3 eran de esa fábrica De acá de Argentina Y después sí Ya tuve que comprar en otros lugares Siempre usabas zapatos Dos zapatillas, digamos Sí, sí Es zapatilla punta de acero O zapato O zapato Es lo mismo Nada más que tiene el formato de zapatilla O el formato de zapato Claro, claro Es lo mismo La misma suela Así que bueno Buenísimo ¿Y ahora cuántos años tenés vos? Yo tengo 65 65 Arranqué el viaje largo con 60 años 60 años Sí Bueno, bueno ¿Y vos te hiciste, digamos, algún chiqueo o algo antes de salir? No ¿O alguien le consultaste a alguien, digamos? No Por la ruta, no sé dónde Me paró, paró una ambulancia y me dice ¿Podemos tomarle la presión? Y le digo, no Porque si usted cree que yo estoy mal Entonces me va a querer internar Y yo estoy bien Me siento bien, sigo bien Y listo Y no me hiciste Y con respecto, digamos, allá a la gente que lo recibió en O te recibió Porque te traté O te traté O te traté En Estados Unidos ¿Qué reflexión haces sobre esta gente? Bueno El trato que tuvo De acá, por supuesto, siempre me decían que no Que Estados Unidos es todo lo otro Yo para los estadounidenses Y para los argentinos que están allá Soy un héroe Claro O sea, o más que un héroe Por cómo me recibieron Y absolutamente todos querían tenerme Tres o cuatro días en su casa Claro, claro Para que yo les cuente mi historia Claro, claro Sí, porque es verdaderamente una hazaña Digamos, porque al hacerlo caminando Muy poca gente se atreve Y en ningún momento, digamos, dudaste en seguir A mitad del camino Siempre Me fue tan bien con la gente Claro, por eso Sí, sí, sí Que iba para adelante Es como que eso te motivaba, digamos A ir hacia adelante Y aparte toda la repercusión que ibas teniendo Y ibas llevando un cuaderno, ¿no es cierto? Sí, yo llevaba un cuaderno bitácora Donde iba anotando nada más que a la hora que salía Si me encontraba con un motoquero Yo no ponía los nombres, apellidos Sino que ponía Me encontré con un motoquero Con cuatro motoqueros El tema de la gente que anda en moto Sí, sí Yo llegué a Ushuaia Me fui a Bahía La Pataya De donde arranqué caminando Sí, sí, sí Y salí A los tres o cuatro días Ahí había un encuentro De motos de todo Sudamérica Uy, estaban todos los motos Entonces, cuando empezaron a salir todos Me empezaron a encontrar por la ruta Claro, claro Me preguntaban, por supuesto Qué andaba haciendo, qué sé yo Sí, sí, sí Y todos me decían No, cuando pasé por tal provincia Andá a mi casa Así que de ahí fue la unión mía Con la gente de las motos Porque en realidad yo nunca fui moto Sí, 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 por eso Pero todos me atendieron Pero como que te cruzabas Muchos motoqueros en el camino Sí, sí Entonces de ahí pasó eso mismo En Centroamérica Y pasó lo mismo en Norteamérica Claro O sea, todos trataban de recibir Y nunca te cansaste del carrito De decir, uy, ya el carrito me tiene cansado No, no, porque pesaba 180 kilos Cuando recién lo armé Pesaba 110 Claro Después le agregué ruedas de bici Pesaba 140 Y bueno, después Ya vi que las ruedas de bici se rompían mucho Entonces le puse ruedas de moto Claro Y siempre Y ahí en la ruta Siempre que te tirabas un poco hacia Como el pasto Yo siempre iba O por la ruta En contramano Bueno, vos ibas en contramano O sea, eso es lo que dice la ley de tránsito Que el peatón debe ir en contra de lo que viene el vehículo Para que te vean Para que vos veas al vehículo Yo sigo siendo peatón Sí, 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 sí Por lo tanto Lo que tengo que estar consciente yo Es de respetar Al que viene en un vehículo O sea, chico, grande Así venga por la banquina Yo tengo que hacerme un lado Claro, claro, claro Cosa que la gente no entiende No entiende, claro Y es por eso tantos muertos en la ruta Y sí, sí Porque no respetan al vehículo Claro Quieren que los respete Yo no puedo hacerme respetar por una persona Que viene en un camión cargado Claro A 130 kilómetros por hora No, no, no Así venga fuera de la ley Porque viene a 130 Y sí No, yo no lo puedo hacer respetar a él Claro, claro Yo lo respeto Al que viene Y así nunca tuviste ningún inconveniente Nunca, jamás Nada Yo veo un vehículo Me hago un lado Ah, como que te corres Por supuesto Yo voy por arriba del pavimento Sí, sí, sí Pero mientras que no hay vehículo Y gran porcentaje Gran porcentaje del camino Como que iba solo Arriba del pavimento Claro, claro Muchas, muchas rutas Tienen una La parte de afuera del pavimento Claro, sí, sí Como un colector O una cosa así Sí, sí Eso Más fácil Mucha, mucha Entonces eso iba por ahí Claro, claro Pero si no Eso iba por ahí Una ruta angosta Claro Como sea, la ruta 3 Allá en la provincia del Chubut Iba por en medio Los Pastos Y el Pedregullo Claro, claro Porque ahí pasa más Pero cuando no pasa nadie Sí, sí Tenés un largo rato caminando Que no viene nadie Exacto Y la ruta 3 Capacá que es la más aburrida Digamos Porque es extensa Para mí no me aburre nada No, no te aburre nada Estoy acostumbrado Así que no, no, no Y para comer Digamos vos comprabas Que ibas a un supermercado Yo llevaba comida Para 5 días Enlatado todo Sí, sí, sí Y agua más o menos Para 4, 5 días Cuando se te terminaba Ibas a comprar Lo que pasa Que eso era todo enlatado Creo que llegó a Estados Unidos Toda esa comida Porque nunca lo usaste Ah, siempre ibas Son de otras cosas Yo tuve que tirar las latas Porque ya estaban vencidas No, mirá vos Porque no Era tanta la gente Y tanta la comida Que me daban Claro, claro Yo en la mañana Me sentaba en algún lugar A comer Aparte de que Donde yo me sentaba a comer Me decían No, no es nada No le cobro Venían otros Y me ofertaban Para que me segan Café, té Cualquier cosa Comida Por ahí te iba a faltar Claro Sí, sí Y el tema de las fronteras Digamos en alguna Encontraste El problema Como diciendo de usted ¿Qué viene a hacer? No, no Todas Todas accesibles Toda Sudamérica Lo pasé Solo con el documento De identidad Sí Hasta dónde Hasta Colombia Ecuador En Centroamérica Lo pasé con el Pasaporte Pasaporte Y el único Que exige visa Es estadounidica ¿Y ahí cómo hiciste? No, no la hice La hice porque ¿Dónde? En México Yo en realidad Medio como se me hizo Una laguna de agua Dijo Del cerebro Entonces Me pedían El papel Que me habían dado En México Para que yo pase Sin hacer visa Ah, claro Claro, claro Pero no Se me borró En ese momento Y después Encontré el papel Y pregunté Si era ese el papel Sí, era ese Pero ya estaba Haciendo la visa Si era ese ¿Y con el idioma No tuviste inconveniente? En Estados Unidos Dos Google Ah, ahí lo traducías Sí Ah, claro ¿Y el celular este Que era el que saliste vos? No, no Después te hubiste Perdí uno en Buenos Aires Cuando me caí Claro Me fui Y después Cuando dije El celular Volví Hasta donde Se me había caído No estaba más Por supuesto En Panamá Dejé El celular Puesto al costadito mío Me acosté a dormir Me levanté Y me fui Sí Y como media hora después Me acordé Uy, el celular Volví para atrás ¿Se te cayó ahí? Y no No estaba O sea Estaba a un costado mío Y quedó ahí Pero alguien Se lo había llevado Claro, claro Eso es todo Lo inconveniente Y después El que me robaron Que me lo devolvió La policía Claro, claro Así que Este Bueno Este es el cuarto celular Porque tengo el otro El anterior El que compré En Costa Rica Claro Ahí compré un celular Bueno Todo me pasaba Más o menos así Yo Llegué a un lugar Me llamaron Me dijeron No, que va a mi casa Que esto Que lo otro ¿Qué necesitas? Y le digo Bueno Necesito zapatos Y aparte perdí el celular Claro Bueno Bueno Me dieron 100 dólares Para los zapatos 140 para el celular Ya ¡Uy! ¡Espetacular! Así me atendían Así me atendían en todo Claro, claro O sea No era que iban Y juntaban un poquito De plata Tomá Y bueno ¿Qué le decís a la gente Que a veces quiere hacer Cosas que Como que parecen Parecen locuras Porque si uno se pone a ver Uno piensa que es una locura Ir de Bueno De la Argentina A Estados Unidos Caminando Porque Eso es ¿Qué le decís a las personas? ¿O que quieren hacer algún Tipo de travesía como esta? Que se animen a hacer algo No cuando sean viejos Y también cuando sean viejos O sea Que lo hagan cuando son jóvenes Que nunca se resignan Pero Pero también Si llegan a viejos Igual Con 80 años Pueden salir caminando Con su bastoncito Y llegar a Estados Unidos Así que bueno Yo no le digo Que hagan una locura Pero por ahí Caminarse de una ciudad a otra O Claro, claro O qué sé eso En bicicleta Eso es muy lindo Sí, sí, sí Porque hace bien físicamente Bueno Martín Un gusto Y muchísimas gracias Por haberme dado la oportunidad De entrevistarlo De entrevistarte Y Compartir con toda la gente Toda esta travesía Tan linda Que fue Que uno lo fue siguiendo A través de Facebook O de todas las redes sociales Que ibas poniendo Toda la información Y alentándote Digamos A la distancia Sí, sí Sí, eso fue mucho aliento Claro ¿Qué sentías Cuando la gente Te mandaba un mensaje? Sí Lo que pasa Que no iba contestando Continuamente Pero lo leías Digamos Sí, sí Lo leía todo Así que Siempre me levantaba el espíritu Aunque siempre fui Así De andar Así que bueno Quiero decirles que en Caminata Las Tres Américas Se escribe todo Junto El Tres con Número Ahí salta Martín Echegaray Eso es el Facebook Después en YouTube Tengo Martín Esteban Echegaray También tengo Instagram Y tengo Whatsapp Eso lo sacan Todo del Facebook De Caminata Las Tres Américas Muchísimas gracias Martín Lo vamos a compartir Un saludo Y muchas gracias Por esta entrevista Bueno, muchas gracias Martín Gracias